Cayetana Guillén Cuervo y Alejandro Amenábar han dado el pistoletazo de salida al Mado 2015 en una abarrotada plaza de Chueca en Madrid. Como presentadora pudimos ver a la popular Sandra Barneda. Tenía muchas ganas de decir esto públicamente, porque lo he dicho tantos años y tantos años ahí. ¡Feliz Orgullo 2015! Minutos antes de subirse al escenario, la actriz y presentadora y el director de cine compartían con nosotros sus primeras impresiones. Es una responsabilidad y siempre quieres estar a la altura de los que te han depositado la confianza de aquí para representar. A ver, a ver, está aquí. A ver, a ver, está aquí. En reivindicación, como siempre, recordar que estamos aquí y hacer un homenaje muy sentido del programa de la febrera. Primero vamos a salirnos del pregón oficial para decir cada uno alguna cosa. Pues porque merece la pena amar en libertad, porque merece la pena gritar el nombre de la persona que amas por la calle, poderla besar en libertad sin que nadie te castigue por ello. Por eso, muchas gracias por estar aquí. Y por supuesto, ante ovaciones y aplausos, Cayetana Guillén Cuervo y Alejandro Amenavar iniciaron las fiestas del orgullo que llenarán de alegría y de color el madrileño barrio de Chueca con una fiesta sin fin en sus calles. ¡Felito orgullo a Madrid! ¡Felito orgullo a España!